...de Lima y juega el Chorri Palacios, ya lo ubicó a Farfán, Mendoza, Pizarro, otra vez Mendoza, el rebate, apenitas afuera por el palo derecho, fuera de la cancha, Paulo César Autori, estaban algo nerviosos. Pizarro, Chorri Palacios de nuevo, por la derecha aparece Alberto Solano, Mendoza, otra vez con Solano, Pizarro, buen juego de Perú, Farfán que va a recibir el disparo de la foquita que se va por arriba del travesaño. A los 33 de la primera parte llegará el primero de Perú, Solano, pelotazo de AK7, ahí está, saldrá mal, Gilberto Angelucci, bien gracias, dice la foquita Farfán y la manda a guardar, 1 a 0 para los incaicos, entonces, en la RPSV como Angelucci choca con Sicero y Rey, y le deja servido el primer gol en la Copa a Farfán, que jugará en el PSV de Holanda esta temporada, fuera de la cancha Richard Páez, el técnico de Venezuela, decía, pero qué pasa hermano, a los 16 del complemento, Vilches, Palacios, Vilches, el centro, Solano y Tomá, adentro, 2 a 0 para Perú, y primer gol en la Copa para el Ñol, el número 18, suyo con la camiseta de la selección, para desatar la fiesta en las tribunas del Estadio de Lima, y a los 26 del segundo tiempo, Solano, Palomita de AK7, y acá está el tercero, 3 a 0 para Perú, recordemos que AK7 juega en el Cienciano, con el que fue campeón de la última Copa Sudamericana, a los 28, Leopoldo Jiménez, Juan Arango, Máximo Margiota, y desde ahí, claro que sí, adentro, golazo para Venezuela, era el 1-3, con este triunfo Perú está casi clasificado, y a Venezuela, le queda la chance al menos, de ser uno de los dos mejores terceros de la competición.